hola buenos días amigos y amigas de la vida rural blogs qué tal estáis espero que muy bien bueno hoy estamos aquí en el zuncho y vamos a enseñar Beatriz os va a enseñar cómo tomar medidas con un nivel de agua que espero que os vaya os venga muy pero que muy bien así que comenzamos y comenzamos dando las gracias a uno de sus suscriptores y amigos se llama javier que nos recomendó para después del tratamiento que enseñamos de gomosis también ayudar a los almendros con fosetil aluminio y nada es darles a javier por su consejo y ya lo hemos aplicado ayer hoy es domingo ahí estuvimos aplicando los almendros y poquito más hoy también tenemos que darles muchas gracias pues ayer nuestro amigo jesús nos ayudó a a poner esto que es a encofrar que van estar levantar un poquito más porque en aquella esquina está más alto hay otro que picar de centímetros para abajo y aquí vamos a morir prácticamente a ras con esta cuerda que podéis ver aquí de lo que es la tabla y nosotros como no lo han dado tanto antes que poner aquí ayer no lo sabíamos tenemos la cuenta más tarde otra tabla más así que tenemos que hacer un doble encofrado ahí y aquí un encofrado pero con dos tablas y con estas varillas aquí les varía por rugada para poder mostrar esto bien cuando llegue el viernes que viene llegue la cuba con el hormigón así que vamos a poner ahora mismo estas tablas aquí y aquí y allí los enseñamos y bueno para que veáis que hemos hecho aquí la esquina esta sería idea de jesús y luego ya pues me pondré yo allí a picar esos 10 centímetros y una petición a ver si alguien se le ocurre cómo hacer una azada y un pico y una pala que sea con baterías vale que lo dejo en las rurales nos vemos luego bueno escucháis que estamos para elito sonando verdad una hermosa mañana para trabajar como siempre aquí en la vida rural y como veis aquí tenemos un problemita porque la esquina la esquina pues se cayó y está todo aquí abajo y entonces hemos tenido que hacer un pequeño invento hemos puesto aquí un refuerzo y aquí abajo lo hemos calzado con unas piedras y es agrandota para que no se mueva todo y de lado al lado pues le hemos puesto una tabla ahí y otra de agua trae dos jeringuillas con los tapones y la goma que puede ser de varios tamaños y vamos a llenarlo primero de agua hay que llenarlo por la mitad que queden los dos más o menos por la mitad de lo que es el tamaño este y hay que procurar que no quede ninguna burbuja dentro porque si no el nivel quedaría mal entonces lo que voy a hacer es dejar uno en el suelo con el tapón abierto para que pueda ir saliendo agua y al otro le voy a quitar esta parte también esto suele venir desmontado entonces lo que hay que hacer es montarlo metiendo la goma aquí y ahora ya quitamos esto y vamos llenando de agua ya tenemos el nivel con los tapones abiertos para ir entre aire lleno más o menos por la mitad y ahora cuando vas a querer tomar el nivel abres los tapones pero lo que trasladas el nivel los tienes cerrado para que no se te salga el agua entonces si por ejemplo queremos trasladar este nivel de aquí a este punto de aquí lo que tenemos que hacer es dejar fijo este de aquí que es donde vamos a querer trasladar el nivel y ir moviendo este y colocándolo ajustando la línea de agua que te cuadre justo donde está el nivel que quieres trasladar poco a poco y dejando que se estabilice y cuando el agua esté quieta ahora el de al lado el de al lado se habrá movido una marca y en esta marca es el nivel y ahí veis la diferencia donde estaba aquí la línea de antes entonces ha subido hasta aquí es decir que el nivel está ahí esa es la diferencia exacta entre un lado y el otro y ya estaría esto es muy fácil y muy sencillo y ahora tenemos que hacer esto pero en plan a lo bestia así que ahora vamos a ir al zuncho y lo haremos allí amigos y amigas de vía rural blogs ya hemos terminado de encofrar ya tenemos todo aquello también hecho las esquinas como hemos podido buenamente y también hemos sacado los niveles de los niveles de los dos lados hay una cuerda y aquí hay otra aquí porque la idea es cuando venga el camión a pulsímetro con una llana y dejando esto pues con las guías de aquí a ver si se nos da y ahora me voy yo a picar porque necesitamos una altura una profundidad mínima de 60 centímetros 5 centímetros porque hay que estar levantado el hierro que ahora lo enseñaré para que no se contate con el barro tiene que estar levantado solo 5 centímetros y en el que se ha levantado esto y aquí se rellena el hormigón ya no se pudre porque si estoy en contacto con el suelo se pudriría el hierro muy rápido por eso se levanta de aquí se puede utilizar o cantos para atravesar unos perros los grandes nosotros que hay por toda la finca que iremos con el tractor y la pala y dando la pala de buenas piedras o si no se puede echar primero una capa de hormigón de limpieza que se llama que es hormigón no sé si lleva más arena o más piedra o no sé creo que lleva más piedra y sí pero es que es un fastidio porque sacar niveles un montón de veces entonces nosotros hemos decidido hacerlo así ya dejamos 5 centímetros de altura de diferencia para que después de ahí 55 no 50 que mide el hierro más otros 5 serían 60 centímetros de altura total necesitamos para que el hormigón quede por encima de 5 centímetros de hierro serían 60 centímetros o sea 5 de hormigón no 5 de piedra 50 de hierro y 5 de hormigón por encima del hierro siguen 60 y como veis pues tenemos ahí 52 o 48 así que ya la tengo que ponerme a picar esta tarde pero primero voy a almorzar que creo que solo me dará melodía o poco más ya para poder llegar hasta 60 así que todo esto de aquí de ahí hasta allí y un poquito más me va a tocar picar para poder alcanzar la altura es el único punto donde tenemos una altura más baja así que esta tarde pico y pala pico y pala bueno aquí está el hierro esto creo que es de 16 o una cosa así y esas de 8 bien los tramos creo que lo dijimos luego se unen dentro y ahora si somos capaces de unirlo bueno imaginemos que se unir esta de aquí con esta de aquí pues se mete primero esta luego la otra quedaría por dentro y con este alambre luego lo veréis se unen que había que abrir unirlo así y luego recojo tenemos un problema ya que al colocar unas talas de refuerzo sobre todo en aquella parte no sabemos si nos vamos a poder las talas de ahí meterlo por aquí y ahora hasta la esquina metelo por ahí y ahora hasta la esquina hemos ido con el metro y andamos muy justos porque si no no había manera de que quedan estas tablas así rectas y sujetas así que bueno a la aventura como siempre rurales es una aventurilla la aventuría diaria bueno rurales ya hemos almorzado un poquito y volvemos al río y ahora en lo que yo quien va acabando ahí en el agujero de tu pala que tendrá por un rato yo voy a quitar las hierbas que están ahí donde de encofrado y todo alrededor con esta maquillita bueno amigos yo ya llevo aproximadamente media hora y un tercio hecho de lo que es la zanja pero se me está complicando más de lo que pensaba como veis son todo piedras y en cuanto que le pego con con el pico no con la azada o con la pala el pico no quiero utilizarlo porque pesa un quintal y para este sitio no lo veo rentable todo esto son piedras por eso la máquina no puedes caer más abajo son todo piedras y como veis todo es piedra entonces cuesta un montón meter la pala entre rompiendo las piedras o el pico así que está durísimo durísimo pero bueno a ver si en una hora ahora hay algo ya me voy a comer lo consigo hacer y todo esto gracias a nuestra amiga la pala la pala que no todas las palas son iguales algún día lo haremos de palas esta es una pala especial para las zanjas para hacer zanjas o trinchera y un medio chorizo ibérico que me he comido de los padres de Beatriz haciendo un chorizo espectacular topo de energía bueno vamos a hacer el machote porque aquí al final avanzamos más dos que uno vamos a recoger luego piedra los dos y Beatriz me va a echar una mano para recoger un poquito de tierra con la palita voy a ver que me estoy destruyendo bueno pues ya veis al final hay que sacar la artillería pesada con el pico porque vaya beta de piedra como diría en el pueblo vaya templa llevo y llevo la mitad bueno llevamos la mitad mira que forma le está lo tengo guapo bueno pues la sección de Rural Consejos de Bea pero le acabo de recordar una cosa que ya nos enseñaron en la anterior y te hicimos algo parecido mirad mirad que le hemos recordado nada aquí hacemos cogemos una cuerdita y hacemos un nudo que quede aquí amplio para poderla mover y medimos la distancia que queremos que tenga de profundidad en este caso son 60 centímetros en este caso es 60 centímetros pues le pegamos un corte voy a dar un pedín más y ahora lo dejamos caer debajo y si le da para estirarse es que tenemos 60 centímetros y ya está y lo vamos moviendo a lo largo de la muelo un poquito te lo mueves con pruebas que ahí haya 60 centímetros claro si no llega al suelo no se queda arrugada en caso de que se arrugase pues como se veía llévalo para ir para el cacho que me está hecho ahí va hay 60 hay que picar así que seguimos y otro rural consejo de nuestra amiga Beatriz como ya dije hoy era un día de dar muchas gracias a mucha gente porque con el problema que hemos tenido aquí un suscriptor nos ha ayudado nos ha dicho Yagoba que le pongamos aquí una funda termo retráctil que lo suelo utilizar en las motos y a mí yo también lo he utilizado para cosas de cableado pero se me había olvidado y tengo hasta por casa así que la semana que viene seguramente le meto a mano a esto y le ponemos aquí una funda termo retráctil para que quede sellado y nos entra agua y nos pueda fastidiar el fusible así que Yagoba muchas gracias bueno y como os comento siempre en el pueblo hay que tener absolutamente de todo porque la semana pasada cuando rellené aquí el hidráulico me pasé de nivel y bueno pues hay que dejarlo en su sitio así que una bomba manual siempre siempre de todo en el pueblo de todo siempre no falte nada que ser posible siempre dos que una siempre desaparece y comienza el segundo asalto de la tarde son las 5 de la tarde y hay que darse de prisa porque a las 8 de mi tarde nos tenemos que marchar aquí pero con esto que te queda pues ya sabéis es un poco rollo todo así que nada ahora vamos a con el metro vamos a cambiar la cámara pues nada dentro del agujero vamos a plantear vamos a medir a cuánto están cada barra y con el metro le vamos a ir poniendo aproximadamente las piedras que tenemos aquí tenemos más para coger con el tractor y las seguimos poniendo más o menos con el metro para luego poder meter el hierro y lo enseñemos bueno y aquí veis el desnivel que hay tenemos pues un bloque y una piedra de 17-18 centímetros para conseguir los 55 desde ahí desde el punto de nivel ahí abajo que es el punto más bajo de esta línea entonces ahí tendré en la otra parte tenemos 5 centímetros que levantar el hierro y aquí una barbaridad no recuerdo cuánto era pero bueno ha sido un montón así que ahora a llenar todo aquello de piedras haciendo el nivel muy rurales pero no vais aquí liados ahora voy a contar mi mujer qué está pasando porque tenemos algunos problemillas aunque son así toda la tarde me parece también que no terminamos así que recogeremos ya prontito terminamos este lado y nos iremos a ver cuéntanos vea qué está pasando exactamente ahí está la unión entonces con la pala del tractor el tractor para todo y la cincha y luego nos ha pasado también que esto no estaba largo entonces golpeaba aquí no entraba y ha tenido que cortar esto montado aquí 20 centímetros ha tenido que cortar aquí yo aquí con la voladora y claro estas voladoras están súper bien son unos muy cookies y tal pero pero dan lo que dan que no dan para mucho tengo dos baterías esta hay una más gorda más grande pero vamos a tener que traer el generador y ponerlo aquí al lado y ponerla la de cable porque estas no para hacer cuatro cortes llevo dos baterías ya no tengo baterías y no me ha tiempo a cargar más así que para el fin de semana que viene y Gracias por ver el video.